Música Sí, sí, importante en esta semana seguir trabajando, mejorando cosas que por ahí tenemos pendientes viene bien para recuperar jugadores porque había muchos jugadores que venían con carga física entonces ahora aprovechamos estos días para eso, para recuperar y trabajar pensando en lo que se viene que ya se acerca la recta final del torneo y estamos peleando por cosas importantes entonces no hay que regalar nada Santos sigue de líder y bueno, eso hace que la afición se empiece a ilusionar ¿Tú cómo ves estas cosas? Sí, sí, la verdad que bueno, ya nos merecíamos un torneo así, nuestra gente ya se lo había ganado por suerte han salido las cosas, el equipo se ve bien son buenos resultados, es bueno el funcionamiento, entonces estamos contentos por ese lado pero bueno, ellos que se ilusionen, nosotros tenemos que seguir trabajando mucho porque se acercan las instancias finales, se acerca la liguilla donde son dos partidos que todos los rivales son duros y en una llave así te podés quedar afuera entonces hay que seguir progresando para no tener ningún tipo de incidente que no esperemos ¿Cómo viene la fecha, cómo les cae en el grupo? ¿Pueden recuperar los golpes? Sí, sí, había varios que venían tocado, entonces ya veníamos haciendo el último esfuerzo jugamos tres partidos en cinco días, fue durísimo, entonces ahora pensamos en recuperar ¿Cómo viene el partido perspectiva? Entiendo que por ahí, a lo mejor no quiere arriesgarse más una pierna o algo Sí, es un compromiso que realiza el club, está bueno para ir a visitar a nuestra gente que nos apoya en Estados Unidos, que por ahí no tiene la facilidad de acercarse acá al estadio o ir a vernos en algún lugar de México y bueno, ir a visitarlos, siempre se vive un partido muy lindo, la gente muy contenta, nos recibe muy bien, así que esperemos ir para que disfruten No, no, yo creo que no, yo creo que el contrario, sirve para reponerse, para trabajar ahí detalles que por ahí nos estaban faltando, así que siempre bienvenido a este tipo de parate porque la carga física es muy alta, son muchos partidos en muy poco tiempo entonces llega un momento que se requiere descansar un poco Ya prácticamente la liga sabe que tres tantos a que juega, tiene partidos muy complicados porque es que está sin involucrar el descenso, peleando en zona de liguilla ¿Esto lo hace más en éxito? Sí, siempre los cierres de torneos son más atractivos, es donde se empiezan a jugar todos o la clasificación a liguilla, o el tema del descenso, o tratar de meterse ahí en el lote de los cuatro primeros, los cierres de torneos son apasionantes, más acá en México que son todos los equipos muy parejos, así que hay que ajustar tuerca y no dejar que nos sorprenda nada ¿Qué es lo que quiere Santos, Cali, tú como capitán? ¿Seguir manteniendose en el primer lugar? ¿Seguir siendo contundente? ¿Seguir siendo las mejores defensivas? Sí, queremos seguir ganando, la realidad, jugamos para eso hasta ahora se fueron dando bien las cosas, y el hecho de seguir ganando va a hacer que sigamos estando arriba, va a hacer que sigan haciendo goles nuestros delanteros y sigan peleando por la tabla de goleo seguir siendo la mejor ofensiva tenemos que lograr ir por ese camino de la solidez defensiva que nos ha dado muchos puntos, el otro día con Puebla yo me quedé muy contento salvo la situación esa del penal, después había hecho un partido perfecto entonces creo que todos los que le está tocando jugar están aportando mucho y hay que seguir por ese camino y no relajarse ¿Qué bueno que en esta pausa también se pueda recuperar Janini para el próximo partido del día? Sí, importante, importante porque ya representó mucho para nosotros en el torneo sí, lo suplimos bien, pero quiera o no, si es goleador del torneo es porque lo viene haciendo muy bien y es una de las figuras de nuestro equipo ¿Perdos, el hecho de que Santos sea líder, lo hace el rival a vencer o les pone cierta presión en la puntuación del título? Sí, por ahí está más la mirada puesta en nosotros claramente se ve que estamos en un gran torneo que el equipo está funcionando bien entonces de a poquito si seguimos en esa posición no van a poner de candidato al título y creo que eso llama bastante la atención pero bueno, nos gusta creo que trabajamos para eso, para pelear en los primeros lugares así que ahora que tenemos el privilegio ese tenemos que hacernos cargo y seguir trabajando todos los partidos como lo venimos haciendo ¿Tú crees que usted tenga que ser fetejante? Ojalá, lo que más decíamos, estar fetejando todos juntos ya me tocó, es una fiesta impresionante y el que no se ilusione y no sueña con poder salir campeón la verdad no sirve para esto así que si me preguntan si quiere ser campeón, obviamente y que vamos a hacer todo lo posible, eso no hay que dudarlo después obviamente hay rivales muy competitivos, rivales muy fuertes que también quieren lo mismo así que vamos a tener que dejar todo para poder lograr algo como eso ¿Precisamente qué señores tú ves encuentras entre este equipo y este campeón? No, yo este lo vi bien desde principio a fin por ahí en el torneo que salimos campeones tuvimos un cierre de torneo espectacular creo que los últimos 6 partidos ganamos 4 y empatamos el último que casi nos quedamos afuera y después la liguilla fue perfecta hasta el último partido con Querétaro creo que bueno, ahí sufrimos un poquito pero son equipos distintos, con características distintas los dos para mí son buenos equipos el otro se redondeó con un campeonato entonces si queremos llegar a estar en la historia grande del club va a haber que hacer ese esfuerzo y tratar de pelear por el campeonato gracias 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 gracias